Recién escuchaba en el diálogo con mis compañeros que habló en la previa de lo que había pasado, si no entendí mal, en colegiales. ¿Pesó la desesperación de saber que si se ganaba hoy quedaban solos en la punta, más allá de que tenían que esperar resultados? No, lo primero que hablé en la charla era de que no teníamos que mirar la tabla, sino que teníamos que mirar el juego, la actitud del equipo y el escollo que teníamos por delante, ¿no es cierto? Entonces, si mirábamos la tabla no nos íbamos a confundir porque nos iba a llevar a una desesperación en el juego. Creo que ya en dos o tres oportunidades jugamos con resultados puestos que sabíamos que podíamos lograr a través del triunfo, ubicarnos, vuelvo a repetir, en ese lugar de privilegio que da el primer puesto de esta categoría. No se dio, ya te vuelvo a repetir, entró el equipo con iniciativa, con ganas, con predisposición ofensiva, tuvimos una o dos opciones de gol que dilapilamos porque por ahí no fuimos efectivos, ¿no es cierto? En la definición o la finalización de la jugada y bueno, y después esa desesperación nos llevó a tener el 1-0 en contra y hacerse todo de a tomo costoso. A través del penal pensé que el equipo iba a tomar el equilibrio y que, o sea, por supuesto no te podés conformar con el empate porque no servía tampoco, ¿no es cierto? Pero sí, por ahí el orden en el juego, la desesperación salió que el equipo estaba quebrado en dos ofensivamente y defensivamente, entonces quedabas expuesto en cada contra de Barracas que ganó justamente porque nos liquidó, ¿no es cierto?, de contra. Por el estilo que tiene Fénix, ¿se vio perjudicado más que Barracas, podríamos decir, aunque la cancha estaba por los dos por igual, por cómo intenta jugar? Sí, yo creo que sí, totalmente. Fijate que los puntos altos de Fénix, para irse a la campaña, son Mo, Sopio, Biauski, son jugadores de una tenencia y una efectividad y precisión en los pases que realmente hay que destacar, ¿no es cierto? Y hoy esos jugadores estuvieron erráticos con la pelota porque la pelota venía muy rápido, porque rebotaba, porque se podía hacer la tenencia o orientar el pase en la recepción para poder salir jugando. O sea, costó muchísimo el dominio del balón y lo sentimos muchísimo, ¿no? Vienen dos partidos, Riestra y un casi ya posible descendido armenio. ¿Es el fixture capaz más fácil, podríamos decir, que los partidos no son ninguno fáciles? No, no, para nada. No, para nada. No hay partido fácil en esta división. O sea, el respeto a cada uno de la escuela integra y siempre hay un plus emocional o por algo que cada equipo juega, ¿no es cierto? Entonces no vas a encontrar un partido fácil. ¿Y mañana y el lunes prendiendo unas velitas para que Atlanta y Frandia no puedan sumar? No, ojalá se dé el resultado para que siga todo igual, pero bueno, ya es pedir demasiado, ¿no?